1, 2, 3 Noche de vida mía quieres explicarme que haces ahí de pie Son las 3 de la mañana no me lo repitas porque ya lo sé Que porque llegué tan tarde, tarde o más temprano la cosa es llegar Vale más tarde que nunca ya era de ser el cielo que alcance a llegar Que porque entró de puntita pues como esperabas que llegara yo No quise espantarte el sueño y fue lo primero que se me ocurrió Música Yo no sé de qué me acusas de esto sí que no lo puedo permitir Ir entrando de puntita y ese no es motivo para discutir Que porque llegué hasta ahora piensas que por eso me olvidé de ti Yo te juro por el cielo que hay adonde andaba me acordé de ti Música 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 Música